No tengo salida, nací pa' bandido, me tocó esta vida Dinero fácil es lo que sé hacer Viviendo en guerra pa' Se me está dando Es pequeño que yo tengo un sueño Y ese sueño es andar en la cima Camino certero con mis compañeros La instruí rompiendo tarima Es pequeño que yo tengo un sueño Y ese sueño es andar en la cima Camino certero con mis compañeros La instruí rompiendo tarima Mi suerte ya va a llegar Nomás quieren ver subir Yo sé que va a coronar Antes que vaya a morir Y si me toca virar Pa' el cielo es Llega te prometo que mejoraré Soñando con tener afuera el teneré Comparto con los míos lo que teneré No teníamos nada sola Yo no sé por qué me envidia a mí Se la pasa hablando de mí Soy un bandido desde que nací Ando en el aire Dicen ser leales si yo nunca lo pensé Que el que comió en mi mesa Me envidiara alguna vez